A las dos, dice considera la función fd igual a x cuadrado por elevado menos x cuadrado. Se pide, estudie y termine las asíntomas, hayan los integrados de crecimiento y de crecimiento, y la entoma relativa, y el bófano la acción tiene, asíntota vertical, asíntota horizontal. ¿Asíntota vertical tiene o no? Lo había escribido otra manera. Esa es la misma que es, ¿vale? ¿Tiene asíntota o no? ¿Vertical tiene? Para que sea vertical, esto tiene que ser cero. Esto puede ser cero alguna vez. Menos infinitos nada más. Verticales no tiene, ¿por qué? Elevado a x cuadrado, es cero. ¿Vale? Ahora pasa, a ver si tiene asíntotas horizontales, hay que hacer límite cuando x tiende a infinito. Y es un límite, se ha sido pensando en la... Pues expliqué una lista de las funciones, como si hay funciones que crecen en el infinito más y funciones que crecen en el infinito menos. Esa es como esta. ¿Crees mucho en el infinito? ¿Cuál crece más rápido? ¿Cuál crece más rápido? No, no, no. Ahora va a ser más rápido. El orden era, los globalismos, luego las raíces, luego x, luego x elevado a n, y luego a elevado a n. Ahora las funciones que crecen más rápidas es de las foninómicas, más que la recta, más que las raíces, y las raíces más que los globalismos. Entonces, como esta de abajo tiene un orden mayor que esta, esto va a tendrías cero. Si tenéis algún problema, pues irá al calculador. ¿Vale? Pues iréis cien, y luego a la... No, cien igual, y lo que irá a la... Claro, pero la que va a ser más rápido es el valorismo. ¿Qué? La que va a ser más rápido es el valorismo. No, la que va a ser más alto abajo. Ah, bien. La que crece más, más lento. Esta crece mucho más rápido, ¿qué? Y la que crece más rápido. Entonces, tenemos que vale cero. Cero por arriba o por abajo. Por así. Oblicua. No tiene sentido porque no tiene... No tiene numerador denominado por X. Recordar que cuando tenía cinto de oblicua era... El grado de este tiene que ser uno mayor que el grado de este. Tiene que ser dos funciones racionales. Tiene que ser una función racional. Pueño de aquí, pueño de aquí. Dueño. Intervalo de crecimiento y crecimiento y los estrellas. No se hace el límite para menos infinito. Para menos infinito es que va a dar la única. Vale. Otra cosa que no se tiene explicado es una función paro y paro. Sí. La función es paro y paro y paro y paro y paro. F de X es igual que F de menos X. Y es sinérgica respecto a la X. Entonces aquí para acá va a ser igual a un par. Y es igual a un par. Cuando es F de menos X es igual a menor F de X. Y es sinérgica respecto a F de X. Y es igual a un par. Y es igual a un par. Y es igual a un par. Entonces esta es par. ¿Por qué? Porque yo lo hago a este de menos X. Me queda. Menos X elevado a 2. Partido elevado menos X elevado a 2. Y la sabemos que es menos X elevado a 2 es lo mismo que X elevado a 2. Y esto es lo mismo que elevado a X elevado a 2. ¿Vale? Es par. Es par y quiere decir que es y medio. Ahora. Crecimiento, decrecimiento y tal. La derivada de esto sería. La derivada del primero. Entonces ahí. Por esta segunda verdad. Más. Esta segunda verdad. Por la derivada de esto que es elevado a 2. A la derivada de menos X cuadrado. O la derivada de menos X cuadrado es menos 2. A la derivada de menos X cuadrado es menos 2. Para igualar eso a 0 es fundamental. La derivada de menos X. Sacar factor con. Y el factor con 1 es. 2X. Por elevado a 1. Y la derivada de menos X cuadrado. Ya quitar 2X. Y también el carácter. ¿Vale? ¿Qué queda ahí? Aquí un uno. Y el otro. Pero menos X cuadrado. ¿Por qué no había? Así encontrar a la vertical. Porque esto nunca puede ser 0. ¿Qué queda ahí? ¿Por qué no había? Porque solo 0 es menos infinito. Porque el infinito era un mínimo. Podríamos haber derivado esto también. ¿Prefieres que lo iba? ¿No va? No sé. Yo lo voy a hacer a la otra manera. los límites los llevan un poquito más no, los límites las asimptas f de x f primal x si lo delito por aquí sería la de x cuadrada es 2x con esta sin derivada menos esta sin derivada con la derivada de esta esto que lleva de x cuadrada por 2x partido elevado x cuadrada al cuadrado pero igualmente que será por supuesto sería 2x por elevado x cuadrada por 1 menos x cuadrada partido elevado x cuadrada por 2 cuadrada 1x elevado x cuadrada aquí 1 elevado x cuadrada aquí queda 2x por 1 menos x cuadrada partido elevado x cuadrada que es lo mismo que es lo mismo que tengo aquí 2x por 1 menos x cuadrada partido de 2 de x cuadrada 2 x cuadrada de x cuadrada igual a 0 pero lo mismo que no está volviendo x cuadrada lo mismo・・ como artes 2020 entonces la base es un miniatur del... O dos X es cero Con lo cual X es cero O uno menos X es cero Con lo cual X es uno menos uno No, te da cuenta La hecha de esta manera La hecha de esta manera Primero Y con esta E igual al numerador a cero Y me da eso Me da cero, uno y menos uno Y ahora que solo hay que estudiar El signo de lo de arriba Con lo de abajo siempre va a ser positivo Entonces voy a borrar esto ¿Vale? Y hasta la revista Está ahí Pongo el cero El uno Y el menos uno ¿Y qué hago? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para menos dos Para menos dos Esto sería Esto sería menos cuatro La positiva Para menos cero coma cinco La negativa 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 Aquí va a tener un máximo, aquí un mínimo y un máximo. Lo que nos van a pedir es que la expostéis. Y que hacéis un dibujo de la función, de la gráfica. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Te vas a poner una tablita de la función. De la función. Por lo más y menos mínimo, por lo menos. También tenemos que tener en cuenta los mismos. Que lo hemos hecho antes. Lo que he escrito es que el menos infinito es cero. Por aquí. El menos infinito es cero por abajo. Si tienes un problema, por ejemplo, si eres de calculadora. Entonces, para menos uno, ¿cuánto va a abrir? La batería es uno partido elevado a uno. Uno partido elevado a uno. Para cero vale cero. Para uno también vale uno partido. Uno menos uno. Y digo los puntos, pero uno vale un partido a él. Lo digo con todo él. Si eso va a ser un máximo, tiene que ser una cosa así. Es un máximo. Y el cero cero mínimo tiene que ser una cosa. Y sabiendo que los límites son cero por arriba. Si uno está al mínimo, tiene que ser una cosa así. Gracias. 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 Gracias.